El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. En Zamora, dentro de un velorio de una persona que fue abatida en un enfrentamiento, pistoleros irrumpieron y mataron a una mujer en Zamora. Además de esta mujer, otra resultó lesionada. La persona que era velada había fallecido durante el enfrentamiento con la Guardia Nacional. Pues obvio es de lo que mencionamos el viernes pasado. La noche del sábado, al menos un par de sujetos armados arribaron a un velorio de la tenencia de Ario de Rayón, donde dispararon en contra de la esposa de esta persona fallecida, ocasionándole la muerte y en medio de lo sucedido, otra mujer le quedó lesionada y fue hospitalizada. Trascendió que la persona era velada y que falleció el pasado viernes durante un enfrentamiento contra elementos de la Guardia Nacional en la localidad de La Ladera. Sobre el caso se supo en la labor que hace la voz de Michoacán que en las calles Wenceslau, Victoria y Tierra y Libertad de la Colonia La Calera se llevaba a cabo un velorio de una persona que obviamente pertenece a un grupo del crimen organizado. Cuando al sitio arribaron dos hombres que preguntaron por la pareja del finado y al ubicarla accionaron sus armas para enseguida huir a bordo de una motocicleta, obviamente de un grupo rival. Los hechos fueron denunciados al C5 por lo que se movilizaron elementos de seguridad pública, cuyos elementos a su arribo localizaron sin vida a esta joven de 25 años, además de los uniformados que fueron informados que otra mujer que quedó herida fue subida a un auto particular y trasladada a recibir atención médica. Minutos después, los paramédicos de rescate y salvamento interceptaron dicho automotor en la quiva lesionada, esta chica, en la esquina de Avenida Juárez y Pedro Rocha en la Colonia El Valle, haciéndose cargo de su adecuado traslado a un hospital de esa ciudad. Durante las diligencias efectuadas por la fiscalía fueron embalados al menos 10 casquillos percutidos para calibre 45 milímetros, mismos que junto con otros indicios y diversos testimonios fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente. Esta es la realidad de Zamora, compas, y de verdad, independientemente de si eran o no criminales. Creo que eso se tiene que dejar de lado, porque aquí son vidas humanas, son personas que no tenían nada que ver si el güey estandaba en malos pasos y que fue abatido. Los cobardes, los del otro grupo, pues fueron sobre él, ¿no? Y entonces dicen, pues podemos hacer lo que queramos porque el otro güey era criminal, ¿no? Porque siguen siendo de la misma calaña. Y para la gente que aplauda de esa forma, no saben en la que se meten. Cuando les gane uno de esos, se les va a venir a ustedes encima y les van a empezar a extorsionar, les van a empezar a chingar. Si las autoridades no ponen un alto o el propio pueblo de Zamora no pone un alto, olvídense de su vida, a ver a dónde la van a hacer. Y si quieren irse preparando para irse a Estados Unidos, adelante. Y perdón por ser tan medio fatalista, pero no se ve que la gente quiera salirse a manifestar, ni a protestar, ni a defender sus derechos. Pues allá ustedes, yo de una vez les voy diciendo, y se los voy a estar diciendo en cada video para que luego no digan, es que nadie nos dijo, nadie se preocupó por nosotros. Porque en este canal sí.